Y la señora nos dijo, cualquier cosa, yo estoy muy agradecido con ustedes, nos dio el número, nos dijo, si necesitan apoyo, aquí está mi familia, que nos apoya. ¿Porque le ayudaron con las niñas? Pero solo por recogernos de ese pedacito ahí, nos cobraron 500 dólares a cada uno. 500 dólares. ¿Los moteros? Los moteros. Vaya, ya te trae tu trabajo, mirame. 500 dólares, solo por moderna. Le di mis 500, le dio los 500 a William, y la señora le pagó ahí con ellos. ¿Andaba a pista el pavojo también en William? ¿Andaba a pista William también? Sí, sí, pues lo tenía alzado ahí, eso. O sea, estaba guardándolo para eso, pero es que no lo gastaba. Sí, y como sin eso. Vaya, y le pagó, y ya después nosotros le dijimos. Hasta allí, ¿no? ¿Cuánto llevabas de gasto? De gasto, desde que salí de aquí. Ajá. Ya iban como unos... Como 7 mil dólares. ¿Con esos 500 compraste 7 mil dólares? 7 mil dólares. Y esos fueron pagos, o sea, de aquí, por los vuelos, luego es que te recogió. Y todo lo que estuve encerrado ahí en la casa, que me mandaban dinero, y compraba comida, y compraba todo, como 7 mil dólares. Porque el brinco me cobró el maestro 5. 5, por el que te recogió del aeropuerto, el que te tuvo en la casa, y que te pasó por el otro lado. El que me cruzó por el otro lado, él no trabajaba hasta Houston. Ajá. Sino que él me dijo, usted quiere ir a Estados Unidos, ahí a McAllen, yo lo cruzo hasta McAllen. Por 5, me dijo. Y es tiro seguro. ¿Así como iba la señora? ¿Ah? ¿Así como iba la señora? Ajá, y es como iba la señora. Ah, entonces él decía tiro seguro, pero hasta McAllen, hasta ahí decía él que tiro seguro. Ajá, tiro seguro. Él me dijo, yo lo tiro. No, es que también, él hasta adentro, también me lo hubiera hecho, pero, o sea... Uy, no, no. ¿Y Houston con McAllen están cerquitos? No. Vaya, pero, pero el señor que me iba a recoger a mí allá en Houston, Texas, él tenía otros coyotes que llegué a McAllen, me iba a llevar en avión para Houston, Texas. Y cuando llegué allí en McAllen, chivo, me recogieron, pague los 500 dólares cada uno. Y solo, solo pagamos eso, mire, y vino los moteros y no los quisieron ir a entregar. No los quisieron ir a entregar hasta donde quería, hasta donde íbamos a ir a quedar nosotros en un hotel. Dijeron que nos cobraban 100 dólares de más. Ajá, pura bienada. Ajá, y vino ahí y nos dejaron ahí en una despensa de Don Juan. Ajá. ¿En una despensa? ¿En un super? Ah, en un super, en un super. Sí, ¿por qué le dije en un super? Vaya, nos dejaron en un super. Dije, Dios lo que habla. Y en un super, yo me metí en un super, yo andaba todo chiquito así, ¿verdad? Pero a mí eso sigue como todo así, y me fui caminando, y nos metimos adentro del super, y ya le llamamos al coyote ahí de McAllen. ¿Ya llevaban el número? Ajá, y les dijimos que... ¿Iban siempre con William, iban juntos, el mismo, el mismo tiro? Sí, con William, desde que llegué a México, él me cuidaba. Él siempre me andaba cuidando, y por eso que yo siempre andaba dando de todo también. O sea, yo siempre le andaba, como no le apoyaba a la familia... ¿De lo que vos comías, le dabas a eso? Ajá, siempre comía. Igual él cocinaba también a veces, porque ese levantaba bien tarde, tipo 11, 12, 1, y yo me levantaba a las 9, lo más. Y yo se levantaba a cocinar, porque vos no podías cocinar. No, yo siempre... Lo mismo comíamos siempre huevos con frijoles, que estaba harto. Pero vos lo cocinabas, o él? Yo, no, el cocinaba rápido, los frijoles... Pues ahí, pero el niño podía hacernos, no, no. Y ya... A ver, a ver ahí. Y ya cuando estuvimos ahí en McAllen, ya comenzó los machucos. Bueno, ahí vino el coyote de McAllen y nos mandó un Uber. Que estaba una hora hasta donde nosotros, para llevarlos a la ciudad de McAllen. A la mera ciudad, al centro. Al centro, al centro. Y esperamos una hora hasta andar caminando en ese super. En ese super anduvimos caminando, y llegó el Uber y nos recogió y nos llevó para el hotel. Ya en el hotel, como... Eh... Eh... 12 días, 12 días estuvimos en ese hotel. Pero entonces ya llevaba más de un mes, entonces. ¿Ah? Ya llevaba más de un mes, entonces. Ahí está el teléfono. Aquí está. Ya llevaba más de un mes. Ya tenía... Gracias. Ya tenía... Un mes... Como un mes... Semana y media. Ah, una semana y media, más o menos, tenía que andar perdido por allá. Cuando llegué aquí, en ese hotel, el chamaco dijo, vaya, dijo, ya tengo los dos boletos para ustedes, así que... Eh... Se van a ir, van a salir del avión de las 7 de la mañana, de allá de... De allá de... De allá de... De... Y el otro, va a agarrar el otro avión que viene de Houston, para aquí, para... Washington, D.C. Ajá. Ellos ya se habían arreglado, él ya le había dado los 5 mil dólares a él. Ajá. Ya se lo había pagado, ya. Ya se lo había pagado, porque eran amigos, chero, como que yo le daba los 5 mil dólares a él. Y... Ya se lo había pagado, y... Y ya... Chivo. No me dio contento, ya vamos a estar allá, y todo el rollo. Con mi amor, la Jenny, así. No, así estaría yo. Un gringuito. Vaya. Y en eso... Como las 3 y media, como las 3, nos fuimos para el aeropuerto. Solo llegamos al aeropuerto, migramos. Allá estaba una... Control Patriot. ¿Sí sabe cuál es acá? ¿Qué es? Border Control. Ah, Border Patriot, ¿algo así va? ¿Qué es eso? La patrulla fronteriza. La migra. Control migratoria. Vuela. Viste el placado. Allá estaba... Border Patriot. Allá estaba parqueado un carro. Letra, letra verde. Con rayas verdes. Border Patrol. Y yo le decía a que él, y yo le decía a William, a William, y vos conocés los... Vos conocés los... Los de migración. Los de migración, yo los conozco, porque como no conocía nada, yo no conocía ninguno. ¿Cómo es? Todo el que anda vestido de verde, esos son, me decían. Y yo me iba viendo, aquí anda vestido de verde, decía, ¿qué anda vestido de verde? Ah, Julio. Y llegamos, había unos pesquitos así, metí mi número de pasaporte, y ahí estaba mi... Ahí estaba mi vuelo. Saqué el ticket, y sacó el de William. Vaya, dijo. Vaya ese caminado recto, decía, con la llamada muestra. ¿Quién te dio lo pasé de abordar? Allí, en una maquinita, ahora lo metimos en el número de pasaporte. Ay, ay, ay. Más rápido. O sea, hiciste como el check-in, más o menos. Ajá, check-in. Ya lo... Ya estaba comprado y todo. Ya tenía... Registrado. Los tickets de abordaje. Vaya, dijo el... 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 El vato. William, en el cabrón. Vaya. Ya cuando... Dijo el maestro. Vaya, vaya a ser recto. A su izquierda. Allí está. Allí está una señora, una gordita, dijo. Allí le dan su pasaporte y el volado de abordaje. y ahí, una vez pasen eso ya están aquí adentro, ya están aquí dijo, háganse que ya están ya aquí vaya chivo, nos fuimos allí y no estaban todavía no dejaban entrar a nadie todavía sino que iban a abrir hasta las 4 de la mañana, y nosotros estábamos como a las 3 y media ahí y nos quedamos ahí esperando cuando de repente vemos que pasa uno de verde y me llega William, William, no y ahí andan los de la migra me dice, no sé qué onda me dice, voy a ver voy a ver bien cualquier cosa, yo te aviso me dice, va chivo le dije acepte el mareado, me dice me puse a estar jugando con el teléfono cuando de repente abrieron ya, y toda la gente hizo hacer fila va, y chivo se pusieron a hacer fila cuando de repente venían dos dos bichos así así bien bichos, como yo y como la gente era la otra joven así los jóvenes y llegaron de un solo a la fila y adelante se pusieron dos de la migra a estar su pasaporte su pasaporte su pasaporte y ellos lo llevaban llevaban dos credenciales así ajá y de un solo le dieron no, usted no puede usted vaya, ellos los dos que iban adelante iban adelante nosotras adelante iban dos gringos y atrás iba yo y William ajá y lo sacaron a los dos les dijeron no, ustedes no pueden viajar si ustedes son un documentado les dijo ven para acá y ellos llevaban papel de falso también ajá y lo sacaron y se los metieron a un cuartito y cuando vimos eso me hizo yo el mareado así me fui caminando me salí de la fila me fui caminando y salió William se fue caminando como que estaba hablando William y yo me quedé así cuando a los cinco minutos la patrulla y Blue y Blue los metió ahí a los dos hijo de su madre nos salimos para afuera ey hasta los migran me dijo aquel si y le llamamos al maestro al bicho al chamaco ey y Blue ya dijo lo voy a lo llamó un uve lo llegó a recoger ya cuando llegó a recoger nos llevó otra vez para el hotel y en el hotel dijo vaya vaya dijo pasado mañana vamos a hacer el último y vamos a hacer otro intento así es que este es el último intento dijo él y si no pasa en esto dijo yo ya no me he responsable en nada y los cinco mil quedaban ahí ajá y así nosotros no tenemos culpa o sea nosotros no tenemos culpa porque él según tenía un informante ahí en la amiga ahí tenía un informante y nosotros no tenemos culpa le dijo para de repente fuimos otra de las tres de la mañana y llegamos y íbamos viendo que estaba esa misma patroa ahí esa border patrol y esa nunca se mueve a esa camioneta le decía yo y entramos y no había nadie hicimos otra vez el cheque sacamos los boletos otra vez el avión y todo nos fuimos a sentar ¿qué pasó? cuando de repente miren hacíamos la fila otra vez y estaba la mochicha gordita la que más anterior ya me había visto la que estaba seguiendo el pasaporte ahí ajá la que le miraba al volado pase pase le decía ahí va se me quedó viendo y me hizo la señora así mira así yo me le quedé viendo y le dije como si va también le mudé la cabeza y le hizo ahí así ve para el cuarto y me le quedó viendo así va y me hizo se me enseñe que no pasara porque ajá porque también me vio que que no me vio tocar ajá ajá ajá